Estas son las noticias al momento, hasta la palma de su mano. Elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Comisión Estatal de Seguridad capturaron al candidato independiente a diputado federal Enrique Alonso Plasencia junto a siete integrantes de la organización criminal Los Rojos. Acusado de homicidio en el municipio de Zacatepec, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos. El comisionado de seguridad Jesús Alberto Capella informó que el candidato independiente alcalde del municipio de Tlaquiltenango con licencia es compadre del líder criminal de Los Rojos. El candidato independiente y los otros sujetos participaron en el asesinato de Adán Ávila Barberi, de 55 años, el pasado 17 de abril en la cabecera municipal de Tlaquiltenango. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cruzó la frontera militar con Corea del Sur para asistir a una cumbre y saludar a su homólogo subcoreano, Mon Jin In. Se trata de un encuentro histórico, ya que la última vez que un líder norcoreano cruzó la frontera en 1953, cuando acabó la guerra entre ambas Coreas sin que mediara un tratado de paz, solo hubo cese al fuego. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, cuando Kim Jong-un cruzó la frontera para saludar a Jin In, quien declaró que estaba feliz de conocerlo en persona. Dicho encuentro se da como parte de una cumbre en la que se busca desnuclearizar al régimen norcoreano, algo que se ha trascendido desde las últimas semanas y lo cual ninguno de los mandatarios ha rechazado. Es muy independiente, libertad, libre, por supuesto. ¿Una buena opción? Sí, es una buena opción ella, la independiente. Pues no está adentro, pero se me hace que trae muy buenas ideas y me parece que hay que darle una oportunidad muy adelante. Independiente, muy aventada la señora, con mucho valor. Hay que darle oportunidad. Hay que darle oportunidad a la señora, sí. Los partidos ya no deben gobernar porque los políticos siempre mienten. Confía en esta candidata sin partido. No te voy a fallar. Estas son acciones que generan cambios. Estas son acciones que adrench. Act unintentional no debe ser libre que todos. De Aloca. Gracias por ver el video.